Imagina vivir en una antigua casa con un pasado oscuro, que fue una casa de partos, donde algunos bebés lamentablemente fallecieron al nacer. Hogar de una niña que escapó del campo, y de varias personas que se hospedaron ahí hace ya un siglo. Y hoy solo queda el recuerdo, y en ocasiones, rezagos de su presencia. Hola, soy Dupfius, y vivo en esa casa por casi 27 años. Y sí, por más escéptico que sea, no puedo negar que he vivido cosas que desafían todo lo que considero coherente. Y veo que ustedes también pasaron por algo similar. Este es el tercer año consecutivo de nuestro evento de Halloween, donde ustedes cuentan sus anécdotas más aterradoras y yo las dibujo. Si deseas ver el especial de Halloween del año pasado, donde ustedes también contaron sus historias de terror, te lo dejo aquí arriba, en una pestaña para que lo veas. Bueno, yo empiezo. Jeje, el burro por delante. Esto pasó una madrugada mientras cuidaba de mi abuela. Sus últimos años de vida, padeció de demencia senil. Eran las 3 de la mañana cuando se despertó asustada diciendo ¡Hay alguien moviendo mis cosas! Por sus platos, tazas y vasos en su antigua repisa. Yo le respondí, tranquila nona, no pasa nada. Y acto seguido, como queriendo contradecirme, empezaron a sonar vasos como si estuviesen chocando levemente entre ellos. Una sensación de terror me invadió mientras mi abuela insistía en que alguien estaba agarrando sus vasos. Llegó la mañana y al revisar la repisa, un escalofrío invadió mi cuerpo al ver una torre de vasos y platos en medio de la repisa de mi abuela. Solo mi abuela tiene las llaves para abrir esa repisa, pero ella no podía pararse por sí sola. Ese niño que vio a mi abuela, ¿era real? Ahora que se fue, la siguiente anécdota es de GAP. Esto me pasó hace dos años atrás. Con mis amigos salimos a pedir dulces, sí, siendo mayores de edad y disfrazados. Y vimos a niños con, se supone, sus padres paseando pidiendo dulces. Seguimos caminando y en unos edificios vi con mis amigos una decoración media rara. Todos decían, nah, está súper genial y súper bien hecha. Yo les dije, pero si está colgando y es algo hecho debería volarse y esto no vuela. Y al día siguiente, en las noticias, salió que la decoración en el departamento fue un señor que se suicidó el mismo día de Halloween. Y aparecieron cinco niños muertos en el bosque donde vivimos. No he vivido algo así. O quizás sí, y ni lo notaste. ¿Tú crees? Demasiado. Lo que sí he vivido es una venganza paranormal. ¿Una qué? Pues esto pasó días después de la primera anécdota que les conté. Me encontraba haciendo unos trabajos mientras mi abuela descansaba en su habitación. Hasta que empezó a gritar, hay un niño haciendo travesuras. Y yo le dije, tranquila, nona, no hay nadie. Pero yo insistí en que había alguien e insistió tanto que me acerqué a calmarla y le dije, no le hagas caso a ese niño, nona. Es un mongolito, no tiene nada que hacer. Ella se tranquilizó y al caer la noche acomodaba mis cosas y dejé en la mesa de noche una carta de Yu-Gi-Oh! que acababa de comprar. Para no olvidarme que mañana tenía que comprar protectores nuevos. Y pues, la noche fue muy tranquila y al amanecer mi carta de Yu-Gi-Oh! no estaba. Busqué alrededor de la mesa pero no encontré nada. Ese mismo día, antes de dormir, seguía buscando la carta porque no tenía ningún sentido que desaparezca. Y mi abuela voltea y me dice, fue el niño que estaba haciendo travesuras. Quedé anonadado y sin palabras. Seguro buscaste mal. Puse la casa de cabeza para encontrar esa carta y no encontré nada, chiqui. ¡Nada! ¿Qué haría un espectro con una carta de Yu-Gi? Yo que sé, hacen cosas sin sentido a veces, como lo que le pasó a Yolin KD. Interrumpimos este video para un forzoso y nada planeado espacio publicitario. Hey chiquitín, no olvides suscribirte. ¿Qué esperas para dar click? Y activa la campanita chiquitín. No te perderás de nada. ¿Qué acaba de pasar? ¡Shh! ¡Cállate! Sigamos con la anécdota de Yolin. En la antigua casa de mi tía abuela han pasado cosas raras. Las puertas de los armarios se abrían, se oían voces y cuando mi tía abuela y sus nietos aún vivían ahí, el novio de mi prima fue a pasar la noche y pues, todo normal hasta que llegó la hora de mimir. El chico eso de la medianoche salió del cuarto que le habían dado para ir al baño y vio a uno de mis primos, el más chiquito, parado frente al espejo sin moverse. Como le dio mala espina regresó al cuarto y el día siguiente cuando preguntó, resulta que mi primo había estado toda la noche en su cuarto durmiendo con su hermana y no había salido. Oh sí, esa sensación de mala espina al ver un espectro frente a un espejo a mitad de la madrugada la conozco. Como que bastante normal, ¿no crees? No si te pasa de día. Eso pasó una tarde, hacía un trabajo de la universidad mientras tenía un video en la tele cuando escuché a mi abuela hablar supuestamente con alguien. Ella se encontraba sola y la demencia senil suele tener ese efecto de hacerte alucinar. Seguí con mi trabajo pero hubo un instante en el que escuché como una voz le respondía. Bajé el volumen del video para entender qué sucedía y oh my god, pude oír como una voz le respondía a mi abuela. Preocupado y asustado entré a su habitación y sentí una brisa helada que me detuvo por unos segundos. El miedo me invadió y al ver a mi abuela, ella me dijo, hablaba con mi tío, te manda saludos. Eso es algo que me fastidia, y te lo digo a ti, fantasma que está detrás de los chiquitines que ve en este video. Espera, ¿qué? Si quieres vivir, cuénteme y comentarles tu anécdota más aterrada. ¿Por qué hacen cosas sin sentido para aterrarnos? ¿Qué ganan con ello? Lo hacen por la anécdota, como el caso de Chaos Core. Un día con unos amigos a la salida del colegio caminábamos a nuestras casas, pero nos quedamos jugando un rato en un parque cerca del colegio, y al lado había una casa en ruina y abandonada. Estábamos aburridos así que nos pusimos a decir qué habría en esta casa, qué nos pasaría si entrábamos, además de que nos regañaran. Entramos y nos pusimos a jugar a las escondidas, y cuando intenté buscarlos no los encontraba y empecé a sentir que me seguían. Veía cosas, escuchaba voces que no eran de mis amigos, no sé si era la sugestión, pero veía figuras altas y delgadas en las esquinas. Seguí buscando a mis amigos, no por el juego, sino porque me quería largar de ahí. Los busqué como 10 minutos más, pero no aparecían y decidí irme. Resulta que mis amigos de tontos se habían ido de la casa hace un buen rato, y estaban ahí riéndose cuando yo salí. Les conté lo que pasó y lo que había visto. No me creyeron del todo, pero yo sé lo que vi, y sé que en esa casa había algo que no debía ser molestado. Debe ser horrible vivir algo así y que tus amigos te dejen. Eso ya me instinto de supervivencia. ¿Puede haber algo peor? Podrías estar solo, en medio de la nada, y aún así intentar sobrevivir. Como Simón. Cuando tenía entre 10 y 11 años vivía en un campo, en medio de la Patagonia Argentina, donde hace mucho tiempo hubo una matanza de los pueblos originarios para poder utilizar esas tierras a voluntad del gobierno. Donde yo dormía tenía la vista hacia el horizonte, y de un día para el otro empecé a sentir que me tocaban el brazo por la noche. Yo creía que era mi gato, pero una noche que él durmió en otra de las cabañas que había, lo sentí otra vez. Una noche me puse a ver el horizonte porque no podía dormir, y vi un señor parado a lo lejos, muy a lo lejos. Y cada que él se movía, yo lo sentía. Esto lo vi por más o menos 7 meses en total, pero por el tercero empecé a escuchar lo que él decía. Obviamente no entendí absolutamente nada, pero fue demasiado raro. Al pasar un tiempo más dejé de verlo. Nunca logré entenderlo ni comunicarme, pero sí me daba demasiado miedo. Cielos, eso puede llevarte a la demencia. Quizá ya están dementes y solo lo reprimen. Lo mismo decías cuando desaparecía mi borrador. Vamos a tener esta discusión otra vez. Esto pasó a finales del 2017. Había empezado a subir cómics a Facebook e Instagram. Como al inicio no tenía tableta, hacía mis cómics de forma tradicional. Todos los días antes de almorzar, dejaba mi borrador sobre mis hojas para que el viento no las bote y así evitar que Chiqui se orine encima. Si me lo preguntan, era necesario. Y a veces, al regresar de almorzar, no encontraba mi borrador. Al inicio pensaba que el viento botaba mi borrador, pero era incapaz de encontrarlo por más que buscaba. Y por las noches, cuando menos lo esperaba o recordaba y regresaba a mi escritorio, lo veía ahí, encima de mis hojas, de la nada. Esto me pasó unas tres veces y no podía evitar pensar, ¿será el niño travieso del que mi abuela me hablaba, quien ahora me hace las bromas a mí? Me sorprende todo el revuelo que causa un borrador. Es más que eso, Chiqui. Si hubiese estado en el lugar de Doraemon 370, lo entendería. Eran vacaciones, tenía 7 años e iba a pasar toda una semana con la familia de mi tío en Aguascalientes. Cuando llegamos ahí y bajamos nuestras maletas, observé que estábamos en una granja. Había vacas, campos de siembra, etc. Nos instalamos en un cuarto y me di cuenta que había una muñeca. Me dio algo de incomodidad, pero no pasó de ahí. Llegó la primera noche y la muñeca estaba en el suelo. Sentía que me miraba fijamente, sin embargo, el sueño me consumió y terminé dormido. Dos horas después. Me despierto y lo primero que veo es que la muñeca ya no estaba en el piso. Estaba sentada en un mueble que estaba frente a mi cama. Ese día estaba asustado, pero de igual forma me dormí. Y a las 2 de la madrugada, la muñeca ya no estaba en ese mueble. Y al amanecer, despierto y no veo a la muñeca. Entonces miro hacia abajo y la muñeca estaba ahí. Estaba sentada al lado de mi cama. Fue tanto el miedo que después de ese día tomé la muñeca y la llevé a otro cuarto. Y entonces jamás volví a verla. ¡Y eso es todo por hoy, chiquitines! Esto... ¿Qué quieres? ¿Me puedes revivir? ¡Por favor! Déjame encontrarlo. ¡Acá está! ¡Qué pena que sus almas se consuman de esta forma! Te estoy escuchando. ¿Debería importarme? Solo hazlo. Chiqui, este no es mi cuerpo. Jejeje, perdón. Tengo hambre. Pero mira nada más. ¡Qué bonitos dibujos! ¿Lo dices porque sales tú? Lo digo porque ellos sí tienen talento. Ah, en fin. A la izquierda pueden suscribirse. Y a la derecha les dejo una playlist con todos mis videos. Y gracias a todos los chiquitines que mandaron sus fanarts. En verdad están muy bonitos. Yo soy Dupius. Y yo soy Chiqui. Y te mando un abrazo dos de a la distancia. ¡Chau!